Un motorista va a 72 km hora Esa sería la velocidad inicial Que nosotros ya sabemos que 72 km hora Son 20 metros por segundo Y en un tercio de minuto, que son 20 segundos Eso es el tiempo La velocidad Es de 90 km hora Esa sería la velocidad final 90 km hora, que son Todo el mundo sabe que son ¿Cuánto es? 25, ¿no? Calcula la aceleración La aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial Partido del tiempo final menos el tiempo inicial Sería 25 menos 20 Partido 20 Esto es Un cuarto 0,25 metros partido segundo al cuadrado Y el espacio recorrido El espacio es el espacio inicial Más la velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Entonces el espacio sería El espacio inicial supongo que es 0 La velocidad inicial es 20 Por el tiempo que va acelerando Que es 20 también Más un medio por la aceleración que la ha calculado Por el tiempo al cuadrado Que es 20 al cuadrado 450 metros Recorre Para acelerar de 72 a 90 km hora En 20 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!